En las últimas semanas del invierno, cada año se activan las alarmas en el marco Montilla-Moriles. La progresiva aparición de nidos de araña peluda en la comarca pone en alerta un año más al sector agrícola. Su presencia en esta época del año no es peligrosa para el viñedo, aunque si no se controla a tiempo, la plaga sí podría provocar graves daños en la época de brotación. De hecho, los técnicos insisten en que en estas últimas semanas del invierno es el momento idóneo para eliminar los nidos antes de que las orugas comiencen a dispersarse durante la primavera. El peligro es que coincida la oruga errante, la oruga que está dispersándose por el viñedo, que coincida con la brotación. Eso como al final nunca lo sabemos, nunca sabemos si va a coincidir, pero bueno, lo ideal es tenerlo controlado porque así también reducimos la población para el año que viene. La presencia masiva de oruga peluda en el inicio del año es habitual en inviernos secos de pocas lluvias, aunque las precipitaciones de semanas anteriores han roto muchos de los nidos que ya estaban localizados en la comarca. Aún así, los expertos insisten en que ahora es el momento para controlar la plaga utilizando métodos mecánicos o fitosanitarios. Los primeros son los que aconsejan los técnicos para evitar costes innecesarios y un menor impacto en el medio ambiente. Lo podemos hacer o por métodos mecánicos o por algún fitosanitario específico para eso. Entonces el mecánico, el típico de o quemar el nido o pisarlo, el esquema mecánico y luego pues con los productos específicos para eso. Una vez que las orugas abandonen el nido a mediados de marzo comenzarán a dispersarse haciendo más difícil su control. En esa época se enterrarán permaneciendo durante la primavera hasta que los adultos vuelvan a salir en otoño para reproducirse e iniciar un nuevo ciclo. En años anteriores la oruga peluda ha tenido una alta incidencia en los viñedos atacando los brotes de las plantas y provocando graves pérdidas de cosecha. Es la razón por la que las alertas se activan en la zona Montilla-Moriles para controlar su proliferación y su incidencia en la próxima vendimia.